La Policía Municipal de Ciudad Juárez seguirá decomisando discos piratas y minicasinos, pues de no hacerlo, sería cómplice de los delincuentes, aseguró su titular Julián Leizabola Pérez. Desde hace dos semanas, la Policía Municipal inició una serie de decomisos de mercancía pirata en la zona centro. Sin embargo, Leizabola Pérez reiteró que los operativos continuarán, incluso se retirarán las maquinitas o minicasinos. Entonces meten al vicio este del juego, no tienen los permisos, violan flagrantemente la ley, y pues también está siendo retirado. El jefe policíaco señaló que si hay gente de la tercera edad operando los minicasinos o vendiendo discos piratas, de igual forma se hará cumplir la ley. Si el anciano se dedica también a vender discos piratas, también se los va a retirar. Es meramente meter en orden a la actividad comercial. Esa es la realidad. Las acciones operativas en la zona centro, señaló, son para poder poner orden dentro del primer cuadro de la ciudad. Poner orden es poner orden completo, no medio orden. Y el segundo es muy importante, más importante todavía creo yo, que la ciudadanía empiece a denunciar. Para Hedero TV, le informó Daniel Domínguez.